esta tensión. Y vamos a hablar uno de ellos, por ejemplo, es el doctor Huerta, que siempre, el doctor Huerta, que siempre con sus comentarios nos ayuda a entender lo que está pasando y eso también da calma. Doctor Huerta, ¿cómo está? Muy buenos días. Doctor, buenos días. Patricia, buenos días. Ricardo, buenos días. Buenos días a todos nuestros oyentes. Qué linda bola de Susana Abaca. Acapela, me gusta esa. Me gusta esa, me gusta. Qué bonito. Este, pues gusto de estar con ustedes esta mañana. Vamos a hablar de un concepto que es muy importante en salud pública, Patricia, que se llama la protección de la manada, así le llaman. También le llaman la protección del rebaño. Y para que no sea ni manada ni rebaño, porque eso hace acordar mucho a animales, también le llaman la protección del grupo. Ahí está Carlos hoy día. Mil disculpas. Carlos, no te saludé. Te confundí la voz con la de Ricardo. Mil disculpas, Carlitos, por favor. Está bien, está bien, Carlos. Mil disculpas. A ver, entonces, Carlos, Patricia, vamos a revisar este término que se llama la protección del grupo, la protección de la manada o la protección del rebaño. Este es un término que se acuñó mucho cuando salieron las vacunas y lo entendimos fácilmente. ¿Te acuerdas del año pasado, el anteaño pasado que hablábamos de que como el sarampión estaba resurgiendo en el mundo por los movimientos de antivacunas, los niños no se estaban vacunando y se empezaron a producir brotes, incluso en Perú, en Argentina muchísimos y en Europa, en todas partes? ¿Cuál es el concepto? Si hay un virus súper contagioso en una comunidad y yo de alguna manera protejo a esa comunidad, a ese grupo, a ese rebaño, a esa manada con una vacuna y llego a un porcentaje determinado de cobertura de vacunación, si en esa comunidad llegara alguien infectado con ese virus, el virus no va a tener a dónde saltar. ¿Por qué? Porque todo el mundo está protegido, ya sea porque se vacunó o ya sea porque ya todos sufrieron la enfermedad. Ese es el concepto de protección de la manada o protección del rebaño, es decir, el fenómeno en el cual una enfermedad ya por vacunación o por ser natural ya está tan frecuente en toda la comunidad que ya no se pueden presentar nuevos casos. Muy bien, entonces, ¿cómo llevamos este concepto a lo que estamos ahora viviendo con esta pandemia? Debido a que una persona puede contagiar entre dos y tres personas, una persona infectada, entonces han calculado que el porcentaje de protección de la manada tendría que ser entre 60 y 70 por ciento de la gente para que este nuevo coronavirus ya no pueda saltar de persona a persona, 60 a 70 por ciento. Entonces, por decir, si en el Perú se lograra que el 60 a 70 por ciento de la gente se contagie, ya no habría coronavirus en el Perú porque el virus ya no tendría a quién infectar. Y así se ha dicho de que en el mundo 60 a 70 por ciento de la gente tendría que infectarse con este virus para que la pandemia desaparezca. Muy bien, ese es el concepto. Entonces, protección de la manada, como no tenemos vacuna, lo que se ha pensado es de que la gente, a ver, a ver, dejemos la que se infecte. Y el país que hizo eso, Patricia Carlos fue Suecia. Suecia al comienzo de la pandemia decidió decir, ¿saben qué? Inglaterra iba a hacer lo mismo, pero Suecia lo hizo. Suecia dijo, yo voy a dejar que el virus entre a mi país, voy a dejar que los jóvenes que tienen bajo riesgo se infecten, a los mayores les voy a pedir que se queden en su casa, por favor, todos en su casa los mayores para protegerlos, pero no voy a cerrar ni restaurantes, ni bares, ni tiendas, ni negocios. Todo va a seguir igual en Suecia porque quiero que se alcance la protección de la manada. Nos gustaría que 60, 70% de los suecos ya estén infectados, de tal modo que después, cuando ya se controle, tengamos una vacuna, etcétera, podamos usarla contra las personas de riesgo. Muy bien, y lo hicieron. Sus vecinos, que son Finlandia y Noruega, dijeron, no, nosotros vamos a ir con lo que está haciendo el resto de países, vamos a ir con las cuarentenas, con las medidas de contención, porque no pensamos que se sea el momento adecuado. ¿Qué ha pasado después de la pandemia o en plena pandemia, Patricia Carlos? Es de que cuando se analizan las muertes en Suecia, Suecia tiene de 7 a 9 veces más muertes por millón de habitantes que sus vecinos Noruega y Finlandia. Mira, 7 a 9 veces más muertes por millón de habitantes que sus vecinos. Ha pasado los 4 mil muertos y obviamente la mayor parte son ancianos. Y la semana pasada se publicó un estudio en el que el Departamento de Salud sueco quiso saber, bueno, cuántos están infectados. E hizo una muestra en Estocolmo, en Suecia, y mira, solo 7.3% de la gente en Estocolmo está infectada. 7.3% cuando ellos habían calculado que para este momento ya la mitad de los suecos debería estar infectada. Tal vez poco responsable hacer un experimento de esta manera con un virus tan impredecible, doctor Huerta. Bueno, el adjetivo puede ser responsable, puede ser, usamos cualquier adjetivo, pero fíjate, esto es lo que la pandemia nos está enseñando, Patricia. No hay libreto, no hay libreto, no hay libreto. Los suecos decidieron hacerlo, Inglaterra lo estaba haciendo hasta que se enfermó Boris Johnson y llegó a la unidad de cuidados intensivos cuando salió de allí y dijo, no, 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 esto no, esto es serio, yo casi me muero y cambió la política. Y entonces, pero el punto es este, y luego han hecho otros estudios en Europa, Patricia, y por ejemplo, en España, que fue tan castigada, la prevalencia no llega al 5% en España. Y en Madrid, que fue realmente castigada, 11.3%. O sea, no se contagian tantos, pero se mueren un montón. Exacto. ¿Por qué? Porque es tan contagioso el virus y el poco número que se contagia se complica con las personas de riesgo, que es lo que vemos en las unidades de cuidados intensivos. ¿Cómo sería si se infectaran más? Esa es la pregunta. Y además, sí, por favor, Carlos. Doctor, hablando justamente, permítame, ya que usted se refiere al número de contagios y de personas fallecidas, lo que pasa es que aquí seguimos con un tema de duda respecto a lo que declaran las fuentes oficiales en el sentido de que estamos ya en una especie de meseta, pero lo que me llama la atención es que el número de personas contagiadas ha subido de manera considerable de un día para otro, y también el de personas fallecidas, lamentablemente, ¿no? ¿Es, diríamos, viable, tiene fundamento esto de decir que estamos en esta meseta prolongada o todavía no? Pues, Carlos, para decir que estamos en esta meseta prolongada hay que sumar datos de varios días. ¿Verdad? El hecho de que ayer haya habido uno, vamos a ver, eso se llama una observación. Vamos a ver cómo sale esta semana. Hay que ver toda la semana para ver la tendencia. En este mundo de las estadísticas, Carlos, más que los, digamos, los contajes puntuales de un día, valen lo que es la tendencia de una semana, de 10 días, sube, baja. Eso es lo que vale. Entonces, de acuerdo a lo que varios expertos han estado poniendo en las redes sociales y en publicaciones, estamos en un periodo en el que está aumentando un poco, baja otro día, baja un poco, no es la bajada rápida que se ha visto de la curva en otros países. Por eso es que se ha empleado ese término de meseta, porque estamos en un, digamos, momento de la curva que se ha aplanado, pero sube un día como el de ayer, luego va a bajar de repente, va a subir, lo que quisiéramos es que ya empiece a bajar. Ahora, eso va a ser un poco difícil con, porque recordemos, Carlos, que todo esto que estamos viviendo, todo esto tiene una base y la base es social, porque este es un virus que se contagia de persona a persona. Entonces, mientras no hagamos que disminuyamos las aglomeraciones, disminuyamos los contactos humanos multitudinarios, esto no se va a lograr. Doctor Huerta, tenemos que ir a pausa, pero tenemos un par de preguntas importantes y no sé si nos puede acompañar un rato más. Por supuesto. Muy bien, doctor. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos conversando con el doctor Elmer Huerta, que nos estaba explicando cómo es difícil saber si estamos en una meseta o si seguimos en una curva de contagio, porque todavía nos faltan datos de un tiempo más largo, digamos. Además, doctor, estar en una meseta no necesariamente es bueno si la meseta está muy alta. Alguien decía, claro, de repente estamos en el altiplano y no tenemos más contagios, pero los que tenemos diariamente son bastante altos. Podría darse eso también. Exactamente, y eso va a depender, obviamente, del número de pruebas que se van a hacer en la comunidad. Entonces, cuanto más pruebas se hacen, más casos se van a encontrar. Lo ideal sería que empiece ya a bajar, por más pruebas que se hagan, que ya empiece a bajar el número de contagios. Pero con los fenómenos sociales que estamos viendo, Patricia, eso se va a complicar. Eso se va a complicar. Ayer, por ejemplo, la apertura para este delivery por aplicativo de la empresa Rappi se desbordó totalmente y generó una aglomeración de personas que fueron con sus motos para inscribirse en este servicio. La empresa no lo tenía planeado, no había previsto que tanta gente fuera a pedir, a inscribirse en este servicio. Y la verdad que las imágenes fueron pavorosas, porque uno dijo... Si la vi. La vio, sí, ¿no? Porque uno dijo, bueno, si así van a... Esas personas van a repartir comida y han estado expuestas a esta aglomeración. Exacto. Ahora, lo que tú dices es importante, Patricia, no previeron. Ellos deben prever. Estamos en un estado de emergencia, estamos en una guerra. Entonces, las compañías tienen que mirar esto para adelante, tienen que prever. Vamos a decir, ok, voy a abrir esto. ¿Cuánta gente vendrá? Y tienen que ponerse lo que se llama escenarios. Vamos a ponerse el escenario en que vengan 100.000 personas. Vamos a ponernos en el escenario que vengan 10.000 o que vengan 1.000. Ellos deben planificar esto, para que cuando ya se encuentre con la realidad, Patricia, de la aglomeración, y ellos tengan un plan, y por lo menos traten de implementar su plan. Si solamente van a hacerlo al tuntún. Ok, que vengan, pues a ver, ya veremos. ¿Y cómo vamos a hacer si viene un montón? Ah, eso ya veremos, compadre, en el momento. Así somos. Curiosamente lo resolvieron bastante rápido, lo cual está muy bien, lo que también daba cuenta de que podían haberlo anticipado. Otra pregunta que tengo. Doctor, usted habló de la comificación, me parece que fue el término que usó, de las pruebas. Y se han empezado a encontrar personas que hacen pruebas falsas, que emiten certificados falsos, o personas que hacen pruebas que supuestamente son del COVID y no son del COVID. Esto también ha generado un problema que usted ya había anunciado. Exacto, ese es el punto de abrirlo, ¿verdad? La comificación lo mencionamos porque no hay nada más informal que una combi, ¿no? Las combis no están, cambian de paradero, paran donde quieren, cambian de rutas, cambian de choferes, avancen que al fondo hay sitio. Esa es la típica informalidad, me parece que se grafica con las combis. Y eso es lo que iba a pasar. Una compañía pequeña puede comprar la prueba, la puede hacer, no le gustan los resultados, fabrica un resultado, inventa resultados. Y eso es lo que estamos viendo y eso es algo terrible. Pero hablando de pruebas, Patricia, y este iba a ser el programa de mañana, pero ya que estamos conversando, lo menciono hoy día. Mira, ayer salió una noticia muy, muy inquietante aquí en Estados Unidos, de que los dos tipos de pruebas, tanto la prueba molecular, la genética, para ver si la persona tiene el virus en su nariz, como la prueba serológica, tienen un altísimo porcentaje de falsos positivos y falsos negativos. La prueba molecular tiene de 20 a 30% de falsos positivos y de falsos negativos, perdón. Y la prueba serológica, mira este número, hasta 50%. ¿De falsos negativos? Que es más grave. Falsos negativos, sí. Sí, entonces la CDC ha dicho, debido a que estas pruebas, sobre todo la serológica, tiene tanto falso negativo que es como tirar una moneda al aire que te funcione a ti o no, no deben ser usadas, han dicho ayer, para que la gente regrese al trabajo, como prueba de que la gente tuvo la enfermedad. Esa es la implicancia en salud pública de estas pruebas. Bueno, ¿cuánto aprendemos, doctor, de todo este asunto? Y, por supuesto, a seguir mirando de cerca qué es lo que está pasando y no permitir que nadie se aproveche de esta situación para engañar a las personas. Terrible. Eso se prevé, eso iba a pasar y va a seguir pasando, Patricia, lamentablemente. Porque eso después, la convivificación, somos así informales. De acuerdo, doctor. Como nos está pasando la factura a la informalidad. Muchísimas gracias, doctor. Hasta mañana para seguir escuchándonos. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Chao, Patricia. Gracias. Bueno, tenemos...